Me han amenazado con dos cosas, que si no hacemos un biznotirán al foso, y yo he estado midiendo y hay una hostia gorda, en metros, hostia coma gorda en metros, hay unos perolos así, y otro que me ha visto a mi cara de la real y me ha dicho que los de Bilbao tocan más rato, y ahí sí que no, y ahí me ha tocado. El problema es que no sabemos qué tocar, bueno, vamos a hacer lo que hacemos habitualmente con los bises, hacer lo que nos sale de los huevos, que es empezar con una, seguir con otra, hasta que salgan las abetinas y empiece a lanzar cubiertos. Bueno, pues vamos a ir con... Esto no es Howdy, ¿vale? O sea, esto ya es la improvisación extrema. Esto ya... Vamos a pensar que esto se acabó, viene los hombres de negro y le dan al botón. Nos vais a ayudar con el estribillo. Sí, correcto, correcto. Alex, por favor, tú que te explicas muy bien, ¿a ti que te gustan los juegos? Sí, que siempre los hacía mal. Algunos han reído con un tono un poquito... No tengo que cantar otra vez, ¿no? No voy a decir nada, ¿eh? Cuando he dicho lo de los labios, se han asustado por ahí. Cuéntanos, cuéntanos, amigo Alex, amigo de la noche. Era una vez una canción que tiró un estribillo. Que tiró un estribillo, correcto. ¿Qué dice el estribillo? Que más o menos dice... It's blow away. Blow away. Blow away. No, gracias. Qué gente más más, ¿verdad? Que si bebo no se me entiende. Sí, es que no se me entiende ya. Entonces nosotros diremos, it's blow away, it's blow away, os señalaremos y tenéis que repetir. Blow away, más o menos. A ver, blow away. Vamos, lo hacemos un momento para que vea cómo es. Están enseñando a mí de nuevo, también, ¿eh? Porque lo conozco también. Es contenta. Sí, sí, es contenta. Es bien. Es bien, es contenta. Soy aquí. Soy aquí, estoy... Es contenta. Bueno, la canción dice algo así como... Gorka, recríanos, por favor, estribillo. Sobre la marcha, ¿no? It's blow away. Blow away. It's blow away. Blow away. Es súper difícil. Podéis ladrar también. Termina ya. Célulos de la gana, como vamos a hacer nosotros en estos momentos. Tú, no me digas otra vez lo mismo que he hecho a llorar. Ya me has dejado un mal. When they opened up the street, I was young and full of... Si no tengo ni voz, I want some place to go my own. Woo-hoo. And so I made the race, and I stuck me at a place. And I settled down along the Cimarron. He blow the way. Blow the way. He blow the way. Blow the way. My Oklahoma homie, blow the way. Como mora, ¿eh? Well, it looks so green and fair when I build my shiny day. My Oklahoma home and roll. Por aquí, por aquí. Woo-hoo. Well, it plants the winds and oaks and some chickens and sunshows. Aim to hustle, how many to fit my face. Got a green muley car, got a mule to pull the block. I know I've got a fancy mortgage on the street. He blow the way. Blow the way. He blow the way. Blow the way. My Oklahoma homie, blow the way. Well, it looks so green and fair when I build my shiny day. My Oklahoma homie, blow the way. All right. All right. ¡Gracias! 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 A veces llega un momento en que te haces viejo de repente sin arrugas en la frente pero con ganas de morir paseando por las calles se vuelten con mal color siento que algo echo en falta no sé si será el amor ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Ahora sí, Martín! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima, Escaritasco! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Bravo! Gracias.